Ante la falta de empleo debido a la crisis económica que ha dejado COVID-19, los dueños de mascotas han decidido abandonar o entregar a refugios de animales a sus perros o gatos, situación que ha impactado a la Asociación Rescate Adopción Bienestar Salud Animal, la cual se esfuerza por mantener en buenas condiciones de salud y con alimento a los animales que han rescatado, informó la presidenta de la Asociación, Maru Herrera. En este sentido comentó que el 90% de las llamadas que recibe la asociación es con el fin de entregar al refugio a los animales debido a la situación económica, en comparación en temporada normal las llamadas se han incrementado en un 40%. Esto obviamente nos repercute a nosotros como rescatistas, como asociaciones de rescate, porque obviamente la gente nos está pidiendo la ayuda para recibir a sus animalitos, pero la verdad es que también nosotros estamos sufriendo esta situación porque los espacios son pocos, los ingresos pues también se ven afectados y la cantidad de animalitos es un poquito complicada poder solventar y darles la ayuda a todos. Maru Herrera envió un mensaje a los ciudadanos ante esta situación, ya que adquirir una mascota es una responsabilidad de 10 a 15 años, donde se requiere de compromiso. Desafortunadamente no tenemos esa educación, nos falta mucha educación, mucho compromiso y pues a veces nos salimos por la puerta más fácil, entonces yo invitar a toda la ciudadanía que tiene sus mascotas, pues que haga el esfuerzo. Si no tiene para comprar alimento o algo, pues puede, no sé, buscar alguna alternativa, no sé, dar arroz cocido, tortillitas, no sé, aunque no sea la dieta común que le dan al perrito, pues bueno, tratar de buscar alguna solución. Finalmente comentó que Rapsacro tiene 50 animalitos en adopción, para aquellos que desean adoptar o realizar una donación, se pueden comunicar al teléfono 4421 471915 para mayor información. Cabe destacar que a través de la cuenta de Facebook, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, felicitó a los elementos de la Guardia Municipal, quienes rescataron a un perro que se encontraba en un dren de la ciudad, quien destacó que los animalitos también son prioridad para su gobierno. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Mónica Curiel.